El pastor bautista Jorlenis Colombies se recupera de una herida en la ingle provocada por un delincuente que intentó arrebatarle al celular cuando caminaba por el reparto Martí en Santiago de Cuba a media mañana del martes último. Cuando iba caminando alguien pasó por mi lado, sentí como un golpe en mi costado y a la misma instancia como que trató de arrebatarme el teléfono. Yo aparté el brazo y él no pudo, así que trató de coger la mochila que yo tenía en el hombro y luego salió corriendo cuando él sale. Veo que tiene un cuchillo o algo, un arma en la mano y dije wow, entonces fue que me cortó. 48 horas después de lo ocurrido el agresor no ha sido identificado, mucho menos arrestado. Tristemente hemos escuchado y no solo escuchado, hemos visto porque estando yo mismo allí en el hospital también llegó una persona agredida para quitarle sus pertenencias. Y sí, sí, escuchamos a cada instante de situaciones que se están dando de violencia en medio de nuestro país. En Santiago de Cuba específicamente puedo hablar de él porque aquí es donde convivo y donde tengo mi ministerio. El salto cualitativo en cuanto a la violencia tiene consecuencias en la seguridad del ciudadano, según dice el pastor cubano radicado en Washington, Mario Félix Lennard. Sabemos que aquel mito de que se podía andar a cualquier hora del día o la noche por las calles de Cuba ya es solo eso, un mito. Llama la atención que en meses recientes, dice el pastor, figuras religiosas o familiares han sido blancos de actos delictivos graves. El lunes 22 de mayo fue asaltado el sacerdote Elios Belpereira, el rector de la iglesia de San Francisco en Santiago de Cuba. Apenas unos días después, el lunes 5 de junio, fueron asaltados los padres del también sacerdote de Santiago de Cuba, Leandro Nahum. Por poco mata al primo mío, mira con un cuchillo de cita tamaño, miren lo que miren. Mientras tanto, en Callejas Arroyo Naranjo, los vecinos tomaron la justicia en sus manos. La multitud amarró a uno de los dos hombres que presuntamente intentaban robar a una joven a punta de cuchillo. Así lo mantuvieron por unos 30 minutos hasta que llegó la policía. En días recientes, activistas de la sociedad civil independiente cubana fundaron un proyecto dirigido a brindar un panorama sobre el comportamiento de la violencia en Cuba para contribuir al trabajo social y ciudadano contra ese flagelo. Hemos estado haciendo llamados de emergencia constante al Estado cubano antes todos los casos de feminicidio ocurridos en la isla y todos los casos de violencia, de robos, asaltos que están ocurriendo acá en nuestra isla. Y un artículo recién publicado en Gragma asemoraba que las noticias sobre hechos violentos que aparecen en medios independientes y redes sociales forman parte de la guerra mediática contra el país y el empeño por presentar a Cuba como un Estado fallido. Ricardo Quintana, Martín Noticias.